Pero, 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 ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a las mejores vistas del Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a la parte superior de la Torre B, donde podremos ver y divisar esas pedazo de vistas desde las alturas, como siempre decimos. Así que nada, bienvenido y vamos con el vídeo. ¡Mirad cómo está la parte de la Torre B! Es increíble todas las canoas que hay, el camioncito repartiendo el material a todos los lados. Y es que están empezando ya a construir por todos los lados, mirad esas filas de ladrillos, esos palets de ladrillos que están aquí justo enfrente de la puerta 20, al lado del restaurante asiático, antiguo restaurante asiático, aquí en Concha Espina. Y es que no falta, ¿eh? No falta material. ¿Huelga? ¿Dónde huelga? No hay nada de huelga, nada de huelga. Y aquí tenemos esos cubilotes, bañeras, recipientes para subir el hormigón a lo que están haciendo aquí. Esas galerías internas que van construyendo poco a poco y mirad cómo van avanzando, ¿eh? Los muros que van haciendo en toda la parte del primer anfiteatro, cómo van avanzando, ¿eh? Bueno, yo me atrevería a decir que es entre el primero y segundo anfiteatro, pero bueno. Y en la parte izquierda, si tiramos la mirada, observamos que están colocando andamios en la cara interna de esta costilla, están colocando estos andamios. Van a seguir trabajando en la zona, en este futuro elevador de servicios que va a haber en esa zona, para dar servicio a los restaurantes y a las tiendas que haya por aquí. Y echamos la mirada hacia abajo, hacia la parte más inferior, justo aquí al lado de las puertas 26, más o menos, donde han hecho este pedazo de agujero, ya lo sabéis, para reforzar la cimentación. En la parte interna de las ménsulas, de las costillas y de los pilares que sustentan el Santiago Bernabéu. Y es que no tenemos muchos avances más, pero mirad, es que parece que están encontrando fósiles, ¿eh? Ahí llevamos unos cuantos días observando que no pasa nada. Sí, es verdad que en la parte del fondo norte hay mucho movimiento, pero aquí en el fondo sur han hecho estos pedazos de agujeros y de momento nada de nada. Nasty de plástico, como dirían en mi pueblo. Es brutal, el pedazo de agujero que han hecho ahí, como se ven las costillas, nunca mejor dicho, de las costillas. Esto parece lo que digo, ¿eh? Parece que están buscando fósiles. ¿Os imagináis de verdad que están buscando fósiles y nosotros aquí estrujándonos la cabeza? Bueno, parte interna, parte interna no, justo a la parte inferior de la torre B, donde vemos estas conexiones que van a tener que ir subiendo a la parte de las patitas de la araña. Ahí lo tenemos. Como van colocando, como van diciendo, a ver, esta va aquí, no, 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 esta va aquí, no, 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 he estado aquí, Juan Carlos. No, 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 Rodolfo, ¿qué ha estado aquí? Las van dividiendo y las van colocando para su posterior izado. Ya sabéis que falta una guía simple en esta esquina de aquí, en esta parte, en este huequecillo de aquí. Y como ya bien sabéis, falta la guía y lo único que faltaría por incorporar, bueno, por terminar, esa parte de la orejeta que tenemos en pantalla, que está totalmente lista, seguimos subiendo la mirada. Parece que no termina de encajar todavía, no parece que vayan a traer todavía la última guía simple, porque parece que están dando servicio al interior del Santiago Bernabéu, así que parece que va para largo. Pero bueno, estaremos al tanto igualmente, para ver si traen la guía simple, ahí tenemos la orejeta completamente lista. Ahí la tenemos. Y luego también las orejetas para el techo, el Skywalk, en el que están totalmente hechas, pero no pintadas. Ahí vemos esas orejetas como si fuesen oxidadas, pero no están oxidadas, están recientemente puestas. Y faltan todavía por quitarle sus andamios. Y esas son las que completan el techo del Skywalk. Es que yo aún sigo flipando de toda la cantidad de ladrillos, de palets de ladrillos que tenemos aquí acopiados, ¿eh? ¡Madre mía! Oye, una pregunta, va, va, va. Una pregunta que se me ocurrió ayer y digo, mañana lo voy a decir en el vídeo. ¿Cuántas bridas os creéis que tiene el Santiago Bernabéu puestas? Aparte de las vallas y en cualquier otro lado. ¿Cuántas bridas creéis que tiene? Venga, venga. ¿Brillones, trillones? Bueno, nos venimos aquí, justo encima de la Torre B, donde ya sabéis que en esta parte de aquí va a haber ese futuro ascensor, pero mirad en la parte interna como hay mucho movimiento últimamente. No sé, no me atrevería a decir qué es lo que es, pero tenemos un montón de movimiento. Y hablemos, es como una especie de panel de encofrado. Parece como una especie de rampita. Tengo que mirar bien los planos porque esa zona me confunde, me atormenta, me perturba. Es que, bastante movimiento aquí. Es que el último vídeo lo iba a haber dicho, pero, como digo, bueno, pues será momentáneo, será puntual el trabajo que hay ahí ahora mismo. Pero es que hoy también les veo y estoy flipándose en Colorus. A ver si vemos grandes avances y claros avances los próximos días y salimos de dudas y otras formas. Voy a mirar los planos. Reunión de urgencia tenemos en la cubierta sur. No sabemos qué ha pasado, se están diluyendo ya a todos los operarios que había ahora mismo en la zona. Pero estaban todos juntos en esta parte de aquí. Sí, donde están estos operarios hablando ahora. Estaban todos reunidos. Parece que ha habido, ha debido haber algún problema. Esperemos que no sea en la colocación de las lamas. Porque mirad, ya tenemos completamente toda la pendiente hecha y están empezando con la parte plana de la cubierta. Es decir, la parte más superior, más entrando al Santiago Bernabéu hacia el terreno de fuego. Pero, en primera instancia he subido aquí, he visto que había una reunión ahí y he flipado en colores. Les habrán hecho la bronca. Se habrán equivocado. Estarán pensando de cómo hacer la barbacoa del viernes. Estarán pensando cómo hacer un huevo frito al mediodía para poder comer encima de las lamas. Ya sabéis que está dando aquí que no veas el sol durante todo el día. Hoy se esperan temperaturas hiper altas. Pero, se acaban de diluir lo que acabo de decir. Y, tenemos una reunión. Había una reunión, parece de urgencia. No han sacado el rotativo, pero me lo intuyo porque nunca lo he visto. Estaban todos ahí reunidos. Uno de ellos, me imagino que sea el responsable, el jefe. Estaba como hablando a todos los demás. Y, bueno, pues en la conversación, obviamente, solo lo saben ellos. Pero, veremos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Los días siguientes a esta reunión. Porque, ojito, 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 que puede llevar consecuencias de esto. Y veremos a ver por dónde sale. Aún así, seguimos girando la mirada. No nos pararán o no nos moverán. No sé cómo es la canción, pero, bueno, no nos pararán en este caso, no nos moverán. Seguimos viendo toda la esquina de la torre B, donde ya sabéis que está totalmente cubierta ya en esa primera capa. Aún falta por incorporar esa chapa en la parte de las riostras. Aunque, claro, primero hay que colocar las riostras, JR, amigo. Vemos esa cubierta oeste, donde ya sabéis que está la segunda capa. Esa primera capa y segunda capa totalmente instaladas. Y, entre medias, el aislante, esa lana de roca. Y vamos a hacer un pequeño zoom, zumito de piña, zumito de naranja o lo que queráis. Me da igual. A gustos, a gustos los colores. Donde observamos esa cubierta norte. Desde aquí, desde la parte de concha espina. Y vemos cómo siguen trabajando, lo que me imagino que será en la instalación, en algunos lados, de láminas de lamas. Y, bueno, en algunos otros lados, seguirán colocando chapa y rematando trabajo. Siempre hay que rematar la faena, chicos y chicas. Siempre, nunca se puede dejar esto a medias, nunca, nunca, nunca. Porque como se cierre todo esto, ya una vez que se cierre el Santiago Bernabéu, no hay nadie que salga. Así que, si algún operario, en algún cordón superior, una vez que se ha izado algún cordón, se ha quedado dentro del cordón, se va a quedar ahí por los siglos de los siglos. Así que, hay que tener mucho cuidado. Mira, oh, 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 están haciendo una barbacoa. No, no están haciendo la barbacoa. Es que, imaginaos las temperaturas que hace en el suelo. Imaginaos a pie de calle. A pie de calle, que tiene que haber unos 40 grados, llegaremos hoy, más o menos. Hoy llegaremos, hoy subirán las temperaturas, con diferencia al día de ayer. Y es que, imaginaros, en las alturas, aquí, que te esté dando la chapa, aparte de que yo os estoy dando la chapa, pero me refiero a ellos. Que les esté dando la chapa, el calor en la chapa, eso, aparte de 40 grados, tienen que ser, por lo menos, estarán aquí arriba a 50 grados. 45-50 grados, por lo menos, eh. Es que, así que, mi más sincero aplauso, para todos los trabajadores que están aquí, y que por mucho dinero que les den, o les puedan dar, poco es para lo que están haciendo. Mi aplauso. Lo único que tengo que aplaudir con las orejas, porque tengo las manos ocupadas. Y otra de las grandes exclusivas que vimos ayer aquí, en el canal de JRS, soy yo amigos y amigas, es que llegaron las lamas de la fachada. Mirad cómo tenemos dos armarios de fachada, más grandes que las de la cubierta, obviamente. Y vemos cómo ayer taparon, ayer por la tarde, al mediodía, taparon ese armario de la derecha, hoy está totalmente destapado. Y veremos a ver si suben o no suben, porque si giramos la mirada, subimos la mirada, vemos esas dos plataformas que continúan midiendo. Bueno, hasta hace un rato estaban midiendo, una coja, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Mirad cómo están midiendo, me imagino que están midiendo para comprobar, porque cada lama es distinta, son 33.000 lamas las que va a haber en Santiago Bernabéu y cada lama es distinta. Así que, tienen que medir cada lama, no de Manolo Lama, sino de cada lama, para comprobar y verificar que las que se han traído corresponden con los huecos, dónde los van a instalar. Ah, me he explicado bien, 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 bien. Otro vistacito a la parte de la castellana, ya sabéis, siempre imprescindible hacer estas preciosas vistas de todo lo que hay en Castellana, para ver y visualizar lo que están haciendo, lo que hay a copiar. Son las piezas que van subiendo a la estructura de la rica corona, que poco a poco van subiendo y que van formando, que es lo que vemos todos los días en los vídeos de JR. En la parte de Castellana, ahí vemos piezas amarillas, totalmente demolidas, mucha chapa, contenedores de demol, plataformas, más estructuras que van a seguir incorporando en la esquina de la torre, hasta que ya sabéis que han empezado a incorporar nuevas piezas para la estructura de la viga corona. Y todas las piezas que vemos desde la esquina de la torre, incluso las escaleras arriba a la izquierda, las escaleras que van a empezar a subir también a la parte superior de Santiago de Ornabéu, y esto es todo lo que no podemos ver a pie de calle, y que gracias al móvil, os recuerdo, gracias al móvil, dad un me gusta al vídeo, gracias al móvil, no gracias a JR, sino al móvil. Una nueva conexión, aquí entre guía y guía, en la parte de la torre B para las patas. Bueno, 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 que ahora la reunión de urgencia, a ver, ahí estamos, la reunión de urgencia se ha ido para la parte de la esquina de la torre A. Espero que todo se vaya rodado y que no se equivoquen, porque como te van a quitar otra vez las lamas, vamos, esperemos que no, pero como te van a quitar de nuevo las lamas, con todo el tiempo que llevan colocando las lamas en las cubiertas, se dan un retraso brutal, esperemos que no, ¿eh? Recemos, amigos. Y aquí seguimos dando información, ahora mismo estamos viendo la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, por el lateral este, y estas son las mejores imágenes que tenemos ahora mismo. Vale, en realidad he cambiado la voz como si fuese un presentador de televisión, pero he hecho un poco el panelismo. Bueno, lo que decíamos, esto es la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, por el lado del lateral este, que no es verdad que siguen subiendo grana prefabricada muy poco a poco, pero van subiendo, y esto es lo que podemos ver desde la parte interior, la mismísima parte interior de todo el lateral este. Ya sabéis que esto es gracias al móvil, nunca a mí, así que el like super merecido para él. Un poquito se ve desde aquí, pero por lo menos podemos ver algo, porque justo en la parte del tour, es verdad que estamos en el interior y podemos ver las gradas, pero justo la grada, el lateral este, es la que no podemos divisar, es la única que no podemos ver, porque está justo encima de nosotros. Y amigas, por supuesto, así que nada, estas son las imágenes desde las alturas en el día de hoy, 12, perdón, 13 de julio, aquí en el Santiago Bernabéus, luego seguiremos dando la vuelta al exterior para ver las novedades y entraremos al interior, por supuestísimo, de la vida, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like para seguir subiendo a estas pedazos de alturas, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, de sus obras, y nos vemos muy pronto, chao, 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 a la Madrid.